Viene a propósito de animales, la situación de orden público del corregimiento La Caucana en Tarazá no sólo causó el desplazamiento de muchas familias, sino el abandono de decenas de mascotas. Por esta razón, un grupo de personas en Río Negro se dio a la tarea de recoger alrededor de 40 perros y gatos en estado de desnutrición que habían quedado en La Caucana después de que sus familias tuvieran que desplazarse. Aunque en su mayoría no sobrevivieron, aún hay 12 perros y gatos que buscan una segunda oportunidad. Estos son algunos de los animales que vagaban en las calles de La Caucana. Perritos de La Caucana que se estaban muriendo, primero eran 30, luego 15 y enviaron sólo 12. Eran varios gatos y que sólo enviaron uno, que fue el único que ha sobrevivido. Llegaron en delicado estado de salud, pero poco a poco se han ido recuperando. El día de hoy se están realizando los baños medicados. Totalmente desnutridos, problemas de piel, con un tipo de sarna. Total, la desnutrición es severa. Se han recuperado satisfactoriamente. ¿Que necesitamos muchas ayudas? Sí, la ayuda más que todo que alguien empiece para salir, que salgan en adopción y terminen los tratamientos, porque sólo somos tres personas. Los animales pertenecían a familias campesinas que se desplazaron de la zona dejándolos atrás. Son perros que carecen de mucha compañía, quieren que uno los esté mimando, mucho afecto. Los 12 perros rescatados se encuentran en un refugio temporal en Río Negro, en búsqueda del hogar que la violencia les arrebató. Sus cuidadores tampoco cuentan con los recursos para sostener de lleno a estos animales que el conflicto armado se encargó de desplazarlos. Estás Ana, Natilda, Victoria, Kika.